¡Ah, Marco! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo de cumplir! ¡Ah! ¡Ah, pero están a otro nivel! Los primeros en hablar los están entregando. Estos están a otro nivel, muchachos. ¿Qué más podrías decir? ¡Buen trabajo para ganar el gol, Bán, Raya, en la pestaña! ¡No tengo agilidad! ¡Estoy yo, Emilio! ¡Están los dos ahí! ¡Vamos a estar ahí! ¡Midio, medio, medio, medio! ¡No es muy claro! ¡Banda! ¡Banda! Bueno, they can bring us out now. ¿Qué lo tengo? A ver la velocidad de este negro. ¡Búrlate los bats! ¡Ah, bro, pues me la dan enfrente ahí! ¡Tienes Baw Control! ¡Tienes todo! ¡Baw Patrol! ¡Baw Patrol! ¡Lleguenle! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Baw Control, muchacho! ¡Otra vez, Baw Patrol! ¡Hombre, soltale al gas, bro! ¡Vámonos! ¡Estoy corriendo, Papa, Troll! ¡Ya va corriendo Marcos esa corrida! ¡No se ve! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Pero no le voy a llegar! ¡Deja que se acerque el negro! ¡What the fuck! ¡Lleguenle! ¡Lleguenle! ¡Buena! ¡Buenas palaces! ¡Bájale la velocidad! ¡Yo primer palo, Edgar! ¡Yo primer palo! ¡Tú bajas atrás! ¡¿Quién se viene de mi lado?! ¡¿Quién se viene de mi lado?! ¡¿Quién se viene de mi lado?! ¡Ahí está arriba! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo estoy aquí en el alto! ¡Y de aquí se lo paso a Soriol! ¡No, ya somos Lourdes ahí! ¡Y ya saben cómo hacerla! ¡Ya saben cómo hacerla! ¡No suban todos! ¡Dale, dale, Bat! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Está arriba! ¡Para cambiar la vista! ¡No! 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 ¡Sonia! ¡Dan! ¡Kete más al centro, Emilio! Ya hemos jugado contra estos Texas Legends ¡Muy bien! Si lo hubieras quitado, Emilio ¡Tiene que quitarlo! ¡Buenas Edlam! Están tratando excelente defensa allí. ¿Ves? Nos van a terminar, ya sabía, bro. Hey, bro, es que eso pasa. Eso pasa. Ve cuántas veces nos la quitaron ahí. Cuatro veces. Pete, Pete. Pete, vas a jugar tú en medio de defensa central, y yo por la derecha. De la derecha. Está bueno. Sí, bro, Pete no estaba jugando ahí. De la derecha. De la derecha. Román. De la derecha. Ahí, dile más al centro, Pete. Ahí tienes enfrente. Medio, Rubén. Ahí tienes a Osorio. Puteo. Oh, eso es un super save. Gracias, Edgar. Coutinho. Y con eso, el ataque se deslizó. Y Pate en el balón. Es con Sanchez. Sí, pero ve, ve, un ejemplo ahí la tenías. Marco se abrió. Kaki se abrió. Todos se abrieron. Bueno, dale, 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 dale. Traten de acercarse un poquito más. Ahí está. Concéntrate. Ahí está, Leo. Es que me desconcentro por lo mismo. No. Es por eso. Concéntrate. No es en tu juego. Ahorita. Esto está en él, como quiera. Leo. Ya se abrió. Muy bien. Ay, Dios. El timing fue perfecto. Tiene que ser. Ya. Vamos con la marca. Tócalo. Dale, dale, dale. Ah, ya la había pasado. Ahí estaba. Quitásela. Presiones. En medio. Pero hay que irte, hay que irte, hay que irte, hay que irte. Hay que irte. Porque él nomás le está picando la L1. Tranquilo, papá. Ay, te pone nervioso. En medio, en medio. Ponte en medio, ponte en medio. Ok, comienzas a hacer cambios en medio tiempo. No hice ningún cambio. Nomás le pico la L1. Es que a veces se cambian. Se rotan los monos, bro. Si. Porque Edgar se abre, entonces un jugador tiene que cubrir en medio. Aquí hay usted. Buena. Bah, no puede ser. Buena, Kuk. Tranquilo, atrás. ¿Por qué? Porque sí. Ay, pues sí. Pero rápido. Ya. Como ahí era más rápido. Sí, ahí era para enfrente. Pum, pum, pum. Ten, ten, ten. Unos, la dos. Ay, Osorio. No Osorio. Creo que quiero salir, Marco. Están todos amontonados aquí. Hombre. Hombre. Sí. Al defender hay que cerrar, y al atacar hay que abrirnos, para tener espacio en medio. Para que hagan lo que tengan que hacer, y así metan gol. Y no chiguen. Ahí tú. Un retiro. Un retiro. Un retiro. Un retiro. Vamos, vamos. Sí se puede. ¡Vamos! Número... Adelantele ¿Qué crees a la palaca hacia enfrente? Ahí está, ahí está Apliando presión vigorous Ay, no hombre, voy a hacer mi humor más chiquito Y ha hecho lo que tenía que hacer defensivamente Ahí está el medio Ya sé, pero estoy tratando de mover Yo voy, yo voy, yo voy No tengo quien pasar, tantos abiertos ¡Cockeys! ¡Cockeys! Ya sé, ya sé Bueno, no tiene que hacerlo en su propio Bueno, bien cortado Ahora, ¿qué pueden hacer con la pala? Está bien, está bien, está bien, está bien Ya sabes Y se van a salir Mira, haz a la... Espérate, Ulises, espérate Espérate, Ulises Ahora, vamos a ver lo que pueden hacer aquí Pero, quítate, Ulises, vá Aquí estamos enfrente, Blue Aquí estamos enfrente, Blue Ulises, a tu posición Y aquí, cubro No, 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 no Dan, Roman Hanging on to the ball In this fashion, suits them And plenty of scope to be creative In that wide position Very quick thinking there So a half an hour remaining I'll catch on by here That's a good way Good Hi, Hi, Hi Hi, Hi 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 Hi, Hi Hi Hi, Hi Hi Estoy yo solo Leo Bueno Edgar Está arriba, está arriba, está arriba Ay, recio Edgar Vamos bien, vamos bien Ay, no manches, bro Ah, ya ves, Changita No, bro, pero yo soy 6-7, bro Si Ahí está, Carlos Y luego me la dio la vez Si, no es que no es un cambio de juego, es rápido, toque rápido Ay, Tulio, no te barras, bro Se guarda por la marco Maches Si Tienen uno menos ya Aquí ya me tenías, Ulises Tulio, no, siempre te voy a buscar a ti, quieres todas a veces Bro, es que necesitas la triangulación, bro Si, pero no lo están haciendo, eh, ya entro, y lo que me lo hace pasar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, es lo que te digo Ahí está, Luises Ay Llegamos, llegamos ¿Ves? No Si, bro, es que estoy esperando que se muevan Si, pero Si, pero Ve la triangulación, bro A veces, a veces si tienes razón, a veces no es No nos deja concentrar, a veces A veces no es, pero a veces está ahí Luego, luego, el triángulo Yo, y ya me la paso el triángulo Yo la paso el triángulo X, no sé Estamos alrededor Vamos, vamos, estamos, en medio, en medio Tranquilo Cuiden, cuiden, jugadores y luego ya Para regresar No, 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 no No ¡Cin! Medio, medio Medio, medio ¡Cin! Medio, no, bro ¡Per infinito! ¡Aceas, aceas, aceas Era para ti, era para ti. ¡Ya Ulises! ¡Ya, Ulises! ¡Ya! ¡Ya! Lo están jalando, pero no lo voy a poder dar. Y te salvaste, te salvaste, negro. ¡Dale, ya! ¡Dale! Y ahora, Sánchez. Un pasos maravilloso. ¡Ya! ¡Cuadro! ¡Ah, Betul! Podemos tener muy bien la excitación de tarde aquí. Cinco minutos para ir. Y solo un gol. ¡Ay! Y todavía hay tiempo para el... ¡Tienen portero! ¡Ay, bro! ¡Es por Adán, Juego! Y que Marcos pica el primer palo. ¿Por qué crees que me estoy intentando...? ¿Por qué crees que me estoy intentando meter? ¡Dale, dale! ¡Está bien! ¡Está bien! Están concentrando. Podríamos ya haber hecho un gol, pero como andan allí. ¡Está abierto Ulises! ¡Está abierto Leo! ¡Está abierto Leo! ¡No! ¡No, bro! ¡Está fácil el juego! ¡Sí, bro! ¡Pue una negatividad aquí! ¡Y luego se agarra a gritar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toda la defensa hizo un buen trabajo! ¡Mira! 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 Chau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ay!